Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar esta semana con el tema de ecología. Ecología es una rama de ideología que abarca un tema bien amplio. Tenemos ahí como máximo representante a Robert, perdón, a Anne Heckel, quien pues va a proponer este término, ecología. Recordemos que la ecología pues viene a ser una rama de la biología que estudia todo lo que tiene que ver con la interacción entre los seres vivos y también con su medio, ¿no? Que lo rodea. Recuerda que aquí la importancia es la interacción. Interacción, siempre nosotros, tanto como mujeres vivos, vamos a requerir, ¿no? De seres sin vida para nuestra existencia. Aunque no parezca pues la, los seres sabióticos no sean sin vida, son muy fundamentales para la existencia de un ser vivo. Por ejemplo, el agua, fundamental, ocupa casi un 70% de un hombre. Ocupa el 98% de las medusas. Tiene un gran porcentaje, ¿no? En cuanto a su composición del ser vivo. Por ello decimos que es un componente abiótico importantísimo de un ser vivo. Además, decía que pues ya sabes que hoy viene de casa morada y luego viene de estudio. Y el ecosistema pues tiene una función, es una, es una, es la unidad de la ecología. No olvides que hablar de ecosistema es hablar de la unidad de la ecología. Porque para estudiar la ecología nos hace a un joven desde su ecosistema, ¿ya? ¿Y qué es un ecosistema? Es aquello que se ha formado de biotopo más biocenosis. ¿Y por qué es el biotopo? Pues es el conjunto de factores sin vida, o sea, bióticos. Y biocenosis es el conjunto de seres vivos, o vida. El biotopo más biocenosis, ¿qué me da? Me da un ecosistema. No olvides, la biocenosis y su biotopo, pero acá es el biotopo, son dos conjuntos indisolubles, ligados e interaccionantes, ¿no? El resultado de esta interacción se le llama ecosistema. Siempre jóvenes, el biotopo va a estar interactuando con la biocenosis. Pero es con vida, con los seres sin vida, ¿no? Entonces su unidad de la ecología es llamado ecosistema, ¿correcto? Está formado de biotopo y biocenosis. Sí, pues yo hago un pequeño paréntesis aquí. Recordar que este tema es un tema bien extenso, bien extenso. Ya estamos casi, ya casi. Miriam, sácame, a ver, corrígeme, por favor, esta parte. Es la última clase hoy. ¿Este grupo? ¿O me equivoco, Miriam? Miriam. Estoy en la última clase. Miriam, creo que es la última clase, ¿no, Miriam? Miriam, no me dejes en visto, Miriam. Estoy hablando. Qué maldad, Miriam. Creo que es la última clase, chicos. Este, ¿sí, seguros? Ah, ok. No me acuerdo de enfocada, chicos. Yo ando, tengo tantos ciclos. Tengo ciclo anualverano. Tengo ciclo escolar tarde. Tengo ciclo súper intensivo. Repaso, tengo ciclo intensivo. Tengo selección 1, tengo selección 2. Ya, ya, ya mi cabeza ya. Ya no da más. Y aparte, tengo otra cadena que pueda variar. Ah, te comento, un comentario. Este, hay, bueno, los que desean postular, ¿no? A otras universidades fuera de Lima. Hay universidad, se llama la universidad de Cajamarca. Recién la conocí y tampoco sabía que existía. Entonces, en Cajamarca hay universidad. O sea, aprovechen el tema también. No, no, no. Esta es la misa y la tontería. No, no, no. Tiene que ver con el tema. Este, hay una universidad nacional en Perú, de Cajamarca. Esa universidad, y yo sí me he enterado, me he enterado que esa universidad, una de sus más, o sea, una de las preguntas que más viene en su examen es RMRB y tercer puesto de biología. Bueno, igual que San Marcos, ¿no? San Marcos no es igual. Pero, este, en ese caso viene biología. O sea, de biología viene sus 15 preguntas, así bien clavaditas, 15 preguntas. Pero así como hay biología, también hay trigo, hay álgebra, o sea, hay, este, economía. Sí, vuelvo a que San Marcos, pero ¿sabes qué hay más? Hay ecología. O sea, aparte de biología, sus 15 preguntas, hay ecología, 7 preguntas. ¿Me entiendes? O sea, es otro curso de ecología, aparte de biología. Y viene 7 preguntas de ecología, solamente de ecología, hay ambiental, claro. Y aparte, viene sus 15 de biología. No te imaginas, estoy hablando cómo está su cerebro en biología. No sabía que estudiaban bastante biología en esa universidad, pero bueno. Tengo el gusto de estar viendo en esa academia. Lo recién, ya he iniciado, pero bueno. Me he enterado recién de eso, ¿no? Así que si decías postular a la Universidad de Cajamarca, pues ya sabes, troma en biología. Y aparte, este, esa universidad, este, sus preguntas no son de eco. Son de A a la E. Las claves son de A a la E. Y son preguntas puntuales. De frente viene la pregunta. No te pone casos. No te pone. Pero eso sí, son rebuscaditas, son rebuscaditas. Me estoy rejejando estas semanas, me han pasado también desde la universidad. Y he visto, ¿no? No son fáciles las preguntas, ¿no? Son rebuscadas. O sea, tampoco es difícil, pero están rebuscadas. Ni hay que repasar bien, bien. Bueno, eso quería saber, ¿no? Porque quería comentarte eso, ¿no? Con respecto a ecología. Aparte, es un curso de ecología. Y llevan biología y aparte llevan ecología. Otra hora más de clase de ecología. Creo que son 20 temas de ecología. Pero bueno, ya, ya saben, ya. Así que después la Universidad de Cajamarca ahí está. Troma en biología. Bien. Entonces te decía que vamos a arrucir esas 20 semanas en dos horas de clase nosotros. Porque es un tema, pues, es un tema que nosotros también abarca aproximadamente dos horas. No pide mucho. O sea, porque no pide mucho ecología. Bien. Entonces, como te decía, el ecosistema está formado por dos componentes. Biotopo y biocenoso. Biotopo es la parte, pues, sin vida. Biotopo es la parte con vida. Recuerda que ambas están en constante interacción y son indisolubles. O sea, que siempre están juntos, juntos, pues, interaccionando, ¿no? Entonces, su unidad de la ecología es la ecología. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Este conjunto que ves aquí, ¿no? De biocenosis. Se refiere, pues, a todos los seres con vida. Entonces, plantas, animales, hongos, todo. Y biotopo, pues, habla más de las partes sin vida. O sea, el territorio, por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, los factores, ¿no? Como la luz, temperatura, humedad, seriedad, la parte ya sin vida. Creo que esto es importantísimo, joven, ¿no? Para poder permitir la existencia de esto. ¿No te imaginas una planta sin agua? ¿Te imaginas un animal sin tierra? ¿Te imaginas un animal sin aire? ¿O una planta sin luz? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una interacción. Interacción, jóvenes. Esa unión, ¿no? Esa unión, jóvenes. Esa interacción es el ecosistema. El ecosistema es la unidad de la ecología. ¿Ya? Dejé en claro esa parte. Vamos a hablar ahora nosotros de especies. Algunos conceptos de especies. Por la cría, debes saber, ¿qué manejas esto? Algo un poco más acelerado, ¿no? Igual te dejo texto para que puedas leer. Bueno, recuerda que la especie es una especie, o se define como especie, mejor dicho, ¿no? A un grupo de organismos capaces de reproducirse, obviamente generando descendencia fértil. Pero, sin embargo, ahí tienen que presentar una característica que los mantenga, pues, con ese concepto de ser únicos, ¿no? Por ejemplo, la raza humana. Todos somos iguales. Presentamos características similares, muy similares. Dos ojos, dos brazos, dos pies, a eso me refiero, ¿no? De ahí, pues, otras morfologías y fisiologías que nos consideran como la misma especie. La población, pues, se refiere a ser un conjunto de seres vivos, ¿no? Que ya no es uno, ya son varios, ¿no? De una misma especie, claro, ¿no? Donde ellos van a interactuar y compartir ciertas características biológicas y reproducir, porque entre ellos se pueden reproducir. Pero siempre, pues, siempre de la misma especie. Ya, por ejemplo, cuando yo era una población, no, aquí en biología no se usa, por ejemplo, cardumen, rebaño, enjambre, manada, bandada, no, no, no. Aquí en biología decimos, no, conjunto de peces, conjunto de aves, conjunto de elefantes. Manejamos el conjunto en plural, ¿no? No usamos términos lingüísticos de cardumen, ovejo, o cuerdumen, enjambre, rebaño, ¿no? No usamos términos en biología, ¿ya? Y la comunidad, pues, habla de un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Pero ya en conjunto, por ejemplo, ¿no? En un cierto lugar, como es ilógico, hay un conjunto de cebras, más abajo en conjunto de pingüinos, más abajo en conjunto de, por ejemplo, de pavos reales, ¿no? Entonces, todo y a todo, es lógico, ya sería, pues, una comunidad, ya que contiene varias poblaciones, diferentes especies, pero en sí todo, y es una comunidad, ¿correcto? Un conjunto de poblaciones de diferentes especies. ¿Qué es un bioma? Un bioma, pues, viene a ser una extensión territorial, el planeta, que contiene, pues, flora, fauna y clima, que tienen, que son típicamente de un cierto lugar, ¿no? Y que van a, están dándole una identidad propia, en un cierto lugar, sin importar en qué punto de longitud se encuentre. Habla acerca de la parte, ¿no? Ya sea con vida o sin vida, flora, fauna y clima, te das cuenta. Biosfera, pues, se refiere a lo que es el planeta Tierra, que viene a ser un conjunto de seres vivos, ¿no? En la Tierra, claro, siempre interaccionando entre ellos, ¿no? Bien, acá hice un poco de, de, yo puntualicé, ¿no? Lo que es el ecotono. Muchos me dicen, ¿qué es el ecotono? Entonces, acá puntualicé. El ecotono es una zona de transición que se encuentra entre dos ecosistemas diferentes. Por ejemplo, mira, aquí tengo un hábitat, pues, acuático. Por aquí, un hábitat que es, este, de la selva, vamos a poner, ya, un hábitat de la selva. Entonces, este, hay dos hábitats. Sin embargo, hay animales que no viven ni en la parte de la selva, ni en la parte acuática. Entonces, el hábitat que ellos van a vivir es un, es un, es una interacción, interacción. Quiere decir que entre la selva y el, y el, y la parte, pues, acuática, hay un punto diferencial, ¿no? Entonces, la interacción de estos dos conjuntos, claro, ¿no? Esta parte de aquí, y ese sería el ecotono. ¿Qué es el ecotono? Este es el ecotono, es la zona de transición entre los ecosistemas. ¿Se cuenta? Entonces, este de aquí es para ciertos animales que ni viven aquí, ni aquí, sino en la interacción. Entonces, recordemos que la interacción entre los ecosistemas se conoce como ecotono. ¿No lo entendiste? Ok, no te preocupes. Acá te viste mandando otro ejemplo, mira. Ecosistema 1, ecosistema 2, no viven ni en lugar frío ni en lugar caliente, pero viven en un lugar donde hay un poco de los dos, ¿no? El ecotono, que es una interacción, un punto medio entre ambos ecosistemas. ¿La cuenta? ¿Se entiende, verdad? Claro. Chicos, esta, esta, esta dispositiva que está viendo ahora en pantalla, es una dispositiva muy importante, porque ha venido con preguntas a mi admisión. Y algunos sí lo hacen, porque no es complicado, pero tienes que comprender bien el término y el concepto. Muy bien, para que no te marees, ¿ya? Mira acá. Tú dices que es una población, ¿no? Es un conjunto de individuos en la misma especie, en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, chicos, este, un ejemplo de población. Voy a decir, los peces, los peces de río Marañón, en el año, se encuentran, no se encuentran, este, en reproducción, en el año 2021, ¿no? Entonces, pero a mí, ¿qué es una población? Claro, es una población. ¿Por qué? Porque estoy indicando la especie en plural, o sea, los, los peces, ¿no? El lugar en el río Marañón y el tiempo en el año 2021. Tiene que componer joven de población, tiene que componer, tiene que componer, tiene que componer, está compuesto por tres cosas. La especie en plural, el lugar y el tiempo. Estos tres, recién corresponden a una población. Si te cuentas, tiene que ver lo que es especie, el lugar y el tiempo. Son tres cosas, ¿ya? Te vayas a confundir, ¿ah? Bien. Ahora, mis, si es la población, entonces, ¿qué es la dinámica de poblaciones? Bueno, se define como el estudio de los cambios del número de individuos en un cierto lugar, ¿no? Y las causas que producen estos cambios. ¿Y por qué, este, disminuye la cantidad de individuos en una población? ¿Y por qué aumenta? Esa es la pregunta. Bien. Ahora, puede explicar que esa parte, tenemos que manejar conceptos, ¿ya? Mira acá, dice, la población crece, la aumenta, debido, debido fundamentalmente a dos factores. Cuando hay natalidad e inmigración. Ahí va a crecer. Y en mi cuadro de población decrece, se disminuye. Por dos factores, la mortalidad y la inmigración. ¿No sabes qué es eso? Vemos acá. Cuando la población crece, cuando hay, pues, dos factores que van a influir ahí. Natalidad y inmigración. Va a crecer. ¿Qué es natalidad, mis? Natalidad es cuando aumenta el número de nacimientos. Hay más niños que, más bebés que nacen. Inmigración es cuando, pero, ¿qué es un lapso, chicos? Un lapso, chicos. Más que no lo subí tu día. Y ahora sí. Un pequeño errorcito de tipeo. Te puede costar las preguntas en mi emisión. Ya. ¿Usted decía? Que hay dos factores para el crecimiento de una población. La natalidad y la inmigración. La natalidad se refiere cuando hay, pues, un buen número de nacimientos en un cierto tiempo. Y la inmigración, cuando ya hay individuos como, por ejemplo, los venezolanos, ¿no? Que han llegado aquí a nuestro país, ¿no? Entonces, han llegado a nuestra población, a nuestro lugar, ¿no? De otra parte. Eso es lo que ha generado, que aumente, obviamente, la población peruana. Ya no hay, ya no hay puros peruanos. Ahora tenemos ya venezolanos. Y quién sabe, ¿no? Y ya están reproduciendo y salen, pues, salen peruanos venezolanos, ¿no? Entonces, hay una reproducción ya, pues, en este caso, de nuevas razas. Bueno, nosotros no comparten cultura, comparten ciertas características físicas, grupos sanguíneos diferentes a los peruanos. No, bueno, etcétera, etcétera. Es lo mismo decir migrantes con inmigrantes. No, es lo mismo. Los nuevos peruanos serán altos, dice. ¡Qué buena! Vamos a buscar venezolanos. Es que estoy soltero. Nada, chicos. Bromita, bromita. Mejor solteras al poder. Bien. Seguimos. Entonces, decía que la natalidad es número de nacimientos. Cuando hay más bebés, eso es de que nacen. Inmigración. Escuche bien el término, ¿ah? Inmigración es cuando llegan, obviamente, individuos de otro lugar e invaden, obviamente, nuestro espacio. O sea, va a haber más personas, ¿no? Cuando invaden, no uso el término de que nos interrumpen o que nos están haciendo mal, ¿no? Si no invaden, quiere decir que hay un poco espacio, aún así ellos ingresan. Entonces, que acá estamos en la juta, porque aquí ni más todavía. Ahí se refiere con invasión. Pero no lo uso en un término descalificando, si acaso. Porque yo tengo amigos que nos dicen un montón. Ya. Mortalidad. Cuando, pues, se refiere al número de muertos que existen. Número de muertos. Y emigración, emigración es cuando salen, salen individuos de nuestro territorio a otro lugar. Hacia otros biotopos. Salen. Ojo. Cuando digo dinámica, no me refiero solamente al hombre, ¿ah? También hay aves. Me refiero a animales. Me refiero a eso, ¿no? A ese pensar que solamente estoy hablando yo del hombre, ¿no? También hay animales. Pues la aves, la aves parán yendo de un lugar a otro, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuándo crece la población? Obviamente, cuando hay más nacimientos y más inmigrantes. ¿Y cuándo disminuye la población? ¿Cuándo decrece la población? Cuando hay una gran cantidad de mortalidad. O sea, un buen número de muertos. Y emigración, cuando salen del país. Ahí va a reducir la población. Por ejemplo, en Venezuela, ¿qué pasó? Ningún ejemplo. Pues, ¿aumentó o disminuyó la población? A ver, dime. ¿Qué pasó en Venezuela? Migrar. Migrar significa ir de un lugar a otro. Eso es migrar. Migrar es el lugar. Ir de un lugar a otro. Eso es migrar. No exclusivamente salir, no salir, sino ir de un lugar a otro nada más. Claro, en Venezuela disminuyó la población. ¿Y por qué disminuyó? Dime tú. A ver, ¿por qué crees que disminuyó la población en Venezuela? ¿Por qué disminuyó? Claro, por la inmigración, sí o no. No, no, que estamos hablando en estos términos. Dice, por la cosa psicodéctrica, no van a hablar de Chávez. No, chicos, usa el término de acá, usa estos términos de aquí. Por Chávez, por Chávez, por la mala dictadura, por causa económica. Estoy hablando del tema y me salen con Chávez, chicos. Esto de aquí, por la inmigración, nada más hay que decirme. Ya, ya, por la inmigración. Ya, claro. Entonces, a causa de la inmigración, esa población venezolana, pues, disminuye, sí o no. Claro. ¿Y también por qué? Porque hay mayor número de muertos, pues, chicos. Claro. Pero todo ese problema que ha traído, pues, la, este, ese gobierno, pues, no, de ese presidente, luego como consecuencia también muertos. Y eso disminuye, sí o no, al igual que la inmigración. Entonces, por eso ese problema ha existido. Aunque algunos ya están volviendo a esos países, ¿no? Bien. Entonces, tienes que saber eso, ¿ya? De natalidad, más nacimientos. Inmigración, cuando hay individuos que llegan, llegan a una población, llegan. Mortalidad, cuando hay muertes, obviamente. Inmigración, cuando salen. Entonces, ¿cuándo la población va a crecer, Miss? Va a crecer cuando hay nacimiento, más inmigración. Y eso es mayor a la mortalidad, más la inmigración. Si hay más de esto, natalidad, más inmigración, la población crece. ¿Cuándo la población se mantiene equilibrada? Cuando la cantidad de nacimientos y la cantidad de inmigraciones es igual a la cantidad de muertos, mortalidad, y la cantidad de inmigración. Bueno, ahí se va a mantener, son iguales. Cuando la población va a decrecer, va a disminuir. Cuando, obviamente, la natalidad, más la inmigración, va a ser menor a la mortalidad, más la inmigración. Ahí va a crecer, claro. Cuando hay más muertes y más salidas de individuos, obviamente que esto va a caer como consecuencia, como consecuencia, que la población empiece a disminuir. ¿Qué pasó en Venezuela? Estoy acá abajo. Eso ocurre. Aparte se entiende, ¿verdad, chicos? ¿Se entiende ese cuadro? Mi vida que ese cuadro lo hice hoy, mamá. ¿Ese cuadro se entiende? Voy a explicar. ¿Verdad, chicos? Bien. Seguimos. Vale, un pantallazo que te va a servir. Bien, otros conceptos que tenemos que manejar es este, el hábitat. ¿Qué es el hábitat? El hábitat, que estaba en T, recuerda que es el lugar físico donde un individuo puede subsistir, ya que presenta las condiciones óptimas para que este sobreviva. El hábitat es el lugar físico donde un individuo puede tener las condiciones apropiadas para su subsistencia. Por ejemplo, mire, el oso polar tiene los glaciares, ¿no? Las serpientes pueden vivir en los lugares, pues, en el desierto, ¿no? El búho, lugares donde hay, pues, una gran cantidad de árboles, un clima tropical, frío, húmedo. Las algas, la ballena, el mar, lor en la selva, y así sucesivamente. Entonces, hay hábitats, ¿no? Que se prestan, obviamente, para condiciones para su supervivencia. Aquí aplica la adaptación, también para que estén ahí y puedan aguantar porque están adaptados, ¿sí? Ahí lleva un oso, lleva un oso de anteojos aquí, en el glacial. Mira, pero también es oso. Sí, pero obviamente no, no es el mismo tipo de este oso, ¿no? Es otro tipo, otra familia quizás será, ¿no? Pero es que ya está adaptado, pues. Entonces, ahora, ¿qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico, recuerda, un nicho, nicho, nicho ecológico, viene a ser, viene a ser, pues, la profesión que cumple, ¿no? Una especie, un individuo en su hábitat, ¿no? Por ejemplo, este, yo les digo, ¿no? Chicos, la vaca, ¿cuál es el nicho ecológico de la vaca? Nicho ecológico. No vas a decir, mira, la pradera, ¿no? Es decir, a su hábitat, ¿no? ¿Cuál es un nicho? Es un nicho. Un nicho quiere decir, la función que desempeña en su hábitat, ¿no? Por ejemplo, la vaca es herbívoro. Yo puedo decir, ah, el nicho ecológico de la vaca es ser herbívoro. ¿Ya? Es la posición relacional o función de una especie o población en un ecosistema. Especialmente en su hábitat, ¿no? Por ejemplo, no, no es dar leche. Uno cuando, siempre me dicen eso, no sé por qué. Dar leche, chicos, es como si dijera, la vaca trabaja para mí. No, la vaca no existe para usted, por si acaso. Qué egocentrista, por Dios. No. La vaca, la vaca, este, su nicho, o sea, su función para ella misma es sobrevivir. Pero, ¿cuál es el tipo de subvencia? Es ser consumidora primaria. La vaca es un consumidor primario, pero digo que es, en este caso, herbívoro. Entonces, digo, entonces, el nicho ecológico de la vaca será, pues, ser herbívoro. Pregunta, ¿cuál es el nicho ecológico del hombre? A ver, ¿y el hombre? Excelente, Camila. Claro, ser omnívoro, así es. Ser omnívoro, ¿no? Ser omnívoro. Esa es la idea. Bien. Ay, qué brindos, chicos. Tomándome cafecito porque me congelé. Ya, entonces, es mi función, ¿no? El nicho ecológico se refiere a la función o profesión que tiene el animal, ¿no? En su hábitat. En este caso, por ejemplo, es ser herbívoro, es ser omnívoro. O si también, si ves en las claves que dice consumidor, también pongo el consumidor. Pregunta, ¿mi es psicológico de las algas? Escucha, ¿mi es psicológico de las algas? A ver, ¿te escucho? ¿De las algas? Nicho ecológico de las algas. Sorpréndeme, sorpréndeme. Equivócate, acá te corrijo, no te preocupes. No te voy a hacer roche. A ver. Nicho ecológico de las algas. Nada. Por ahí, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el nicho ecológico de las algas? ¿Cuál es el nicho ecológico de las algas? ¿Cuál es el nicho ecológico de las algas? ¿Nadie? Chicos, no importa equivo. No importa equivo, pensé. A ver. Las algas, chicos, su nicho, ¿sabes cuál es? Es ser autótrofo. Es ser autótrofo. Es su nicho. Las algas, es ser autótrofo. ¿Ya? O también puso fotosintético. Igual que las plantas, también ser autótrofo o fotosintético. Bien. Vamos a entrar, chicos, a hablar acerca del biotopo. ¿Qué es el biotopo? Son los componentes, son todo lo que está formado por seres sin vida. Por ejemplo, en el medio, el agua, el aire. En el sustrato, pues, del suelo. Factores, otros factores que le acompañan. Ahí está la humedad, la presión, la salinidad, la luz. No, etcétera. Son factores, el sustrato y el medio. Entonces, vamos a hablar, entonces, de agua, aire, suelo, temperatura, humedad, salinidad. Vamos a hablar, biotopo. Todo lo que es sin vida. Empezamos por la radiación solar. Chicos, aquí en ecología, en esta clase, vamos a usar un montón de términos. Les voy a compartir mis diapositivas, pero lo voy a resumir ya, porque lo tengo un poquito extenso. Lo voy a resumir porque puedes leerlo mejor. Recuerden que la radiación solar, pues, es muy importante, sobre todo en las plantas, ya que, pues, permite a ellas capturar para poder hacer las fotosíntesis. Captura la luz en base de fotones. Y en los fotosistemas para transformarlo de energía química a energía. Perdón, energía domínica, energía química. Ahí se transforma la energía radiante en energía potencial. Esa es energía química. Tenemos aquí las plantas heliófitas, por ejemplo. Las heliófilas o heliófitas son plantas que requieren de mucha luz para sobrevivir. En este caso tenemos las plantas frutales que utilizan, pues, mucha luz para sobrevivir. Ahora tenemos las plantas esiófilas. Las plantas esiófilas son aquellas que, bien, donde hay bastante, bastante, este, bastante sombra. Además, lugares bien, lugares muy húmedos también. Llamados, pues, por ejemplo, los mingos y los helechos. Son plantas de tipo esiófilas o esiófitos, ¿no? Porque requieren de mucha, mucha, este, sombra. O sea, no, no buscan luz ahí. Y la poca luz, la poca luz que llega, suficiente para su foto, sí. Sin embargo, ellos están siempre en lugares donde hay sombra. ¿Ya? Seguimos. El diófila es el diófila. Acá están los musgos y el lecho sombrío fito. Perdón, musgos y el lecho teridio fito. Esto es una teridio fito. Por su sol, tiene los dinosauros, ¿no? En cuanto a temperatura ambiental, recuerda que la temperatura es importantísimo, chicos, ¿no? Ya que, pues, nosotros los seres vivos manejamos un rango de temperatura adecuado, ya que somos seres internos. Pues, la temperatura, la transformación de la energía radiante se expresa con calor, como calor. Los seres vivos sobreviven a los intervalos de 0 a 50 grados, ¿no? Como promedio. Por ejemplo, en la raza humana, nosotros usamos temperaturas de 36 a 37 grados, ¿no? Es lo normal. Somos son eternos. Pero, sin embargo, pues, ese equilibrio de 37, pues, no es igual para todos, ¿no? Por ejemplo, en tu perrito, por ejemplo, mi perro, pues, no tiene temperatura 39. Tú dirás, ¿me está con fiebre? No. En el perrito, eso es normal. Ahora, si tiene 41, ya hablamos de fiebre. Un poco de 40, ya hablamos de fiebre. Porque en este caso, pues, el equilibrio parte desde el 39. En cambio, en el humano, parte de 36 a 37. Se da cuenta. Es la diferencia. Ahora, mis, ¿cómo me di cuenta aquí de animales pol homeotermos? Fácil. Animales homeotermos tienen, pues, plumas, tienen pelajes, que los mantienen calientes, como las aves y los mamíferos y el hombre. Pero, ah, mi perro es calato, mis, no tiene pelo. Entonces, ¿es pol homeotermos? No, no es homeotermos. Porque aquí también hablamos de tejido adiposo o hipodermis, que no es muy valiente. Tú agarras a ese perrito, vas a ver cómo quema. Entonces, es un adiposo que le da la temperatura. Y te mantiene esa temperatura. Tejido adiposo. O homeotermos lo que tiene su temperatura constante. Y, pues, lo termos, lo que su temperatura, pues, depende del ambiente. Por ejemplo, hace poco me fui al geológico. Entonces, vi que un poco ellos estaban con la boca abierta. Y estaban por horas con la boca abierta, ¿no? Y, bueno, no había mucho sol, pero sin embargo ellos estaban con la boca abierta para tratar de capturar toda la energía del sol. Y luego, pues, se sumergen al agua y estaban bien helados, bien fríos, ¿no? Entonces, ellos, su temperatura se adecua a la ambiente donde estaban en ese momento. Se puede adecuar, ¿no? Por ejemplo, tú tocas a un jollo que está bajo el sol, le tocas y está quemando y no está con fiebre. Ellos se adecúan a la temperatura del ambiente. Son animales poiquilotermos. Sin embargo, dentro de los poiquilotermos tenemos a quién? Tenemos a los euritermos y los estenotermos. Dentro de los poiquilotermos están los euritermos y los estenotermos. ¿Quiénes son estos? Ah, claro. Me quiero recordar muy bien. Gracias, Camila. A los animales, o metermos dicen animales de sangre caliente. Y los poiquilotermos dicen animales de sangre fría. Así es. ¿Quiénes son los poiquilotermos? Son los reptiles, los anfibios y los peces. Que son animales de tipo poiquilotermos. ¿Quiénes? Los peces, anfibios y reptiles. Son poiquilotermos. De cambio, los homeotermos, pues, son animales que pueden ser aves y mamíos. Por ejemplo, en poiquilotermos tenemos dos tipos. Los euritermos y los estenotermos. ¿Quién es un euritermo? Es aquel que soporta amplios rangos de temperatura. Amplios rangos en cambios. En cambio, un estenotermos no soporta la misma temperatura. Por ejemplo, agarras una mosca, por ejemplo. Agarras una mosca y lo metes a tu chupetera. Donde pones tu chupete, ahí lo metes a la mosca. Joven, esa mosca, cuando abres la chupetera después de dos horas, va a salir volando. Bueno, ellos soportan cambios de temperatura bien elevado, ¿no? Cambios de ladito, pues, no soportan este cambio. También los estenotermos no soportan. Son animales que soportan pequeños rangos, no tantos. Los estenotermos, ¿ya? La mayoría de animales, sí, la mayoría de animales son de sangre fría. Claro, pasa que en grupo de los invertebrados, que equivale casi el 97% de todos los finos, pues, la mayoría son animales de sangre fría. O sea, son boiquilotermos. Ahí también están los peces, asbios y retinos. Es que los invertebrados, boiquilotermos son estos tres. También están los invertebrados. Pasamos al agua. El agua joven, al igual que la luz, cumple un papel muy importante en, ¿no? Es muy importante como factor apiótico para la sustencia de los seres con vida. Por ejemplo, las plantas, nosotros las plantas, ¿no? Hidrofilas son aquellas que le decimos también acuáticas. Ellas pueden, pues, necesitan, mejor dicho, de gran cantidad de agua. Ahí está por el hilo de agua, las victorias, las tejitas de agua, con hidrófilas. Las higrófilas, higro, en bien lugares no hay mucha humedad. Humedad, higrófilas. Mucha agua, hidrófila. Una cosa es agua, otra cosa es humedad. Hidrófilas porque son acuáticas. En cambio, las higrófilas, en bien lugares no hay mucha humedad. Higrófilas. O te confundas con este que hemos visto, que son las heliófilas y las esiófilas. Las esiófilas, en lugares no hay sombra. Heliófilas, de mucha luz. Heliófilas. En cambio acá son hidro, higro y cero. Las higro, de mucha humedad. Como, por ejemplo, aquí hay musgos en leche. Cerófilas, o cerófitas, no son aquellas donde se adaptan a vivir lugares donde no hay mucha agua. ¿Quién? Pues aquí están las lactáceas, el San Pedro, está la sábila. Son plantas de tipo cerófilas, ¿no? Porque pueden adaptarse a vivir lugares donde no hay mucha humedad. Mis, ¿es dañino ponerle un bozal al perro? ¿No podrá regular su temperatura con eso? Lo que pasa es que el bozal, pues, tiene aberturas. No es un, no es un, algo cerrado. Normal, no puede ser nada. Por ejemplo, yo te comento este. Mi perrito, por ejemplo, está ahorita enfermo, ¿no? Tiene aliquia. Este tratamiento ahorita tiene aliquia. Le cierra la nariz. Y entonces está destapando con un hisopo su nariz. ¿Te imaginas qué doloroso es para mi perrito? Que le mete el hisopo y le esté ahí destapando. Es horrible, le duele, le da la sangre. Pues, el tratamiento de eliquia es así. Breña ya tiene 11 años. Ya, pues, es el típico perro que te regala a tu enamorado y te dura. Y encima te terminas con él y todavía tienes al perro ya. Ese es mi caso. Pero ella tiene ya 11 años. Y ya, pues, no. El amor muere, pero mi perro no. Entonces, sin llorar y sin llorarme. Ah, chico, ya lo he pasado pisado, ya pasó ya. No duele, no duele. Entonces, como te decía, este, entonces, yo creo que su nariz se le seca. Yo tengo que echarle agüita cada rato para que la mantenga húmeda. ¿Alguien sabrá por qué? La, la, el perro tiene que tener sí o sí la nariz húmeda, chicos. Porque al igual que nosotros, la humedad permite una buena respiración. Entonces, recuerden que el aire que entra a las fosas nasales debe entrar en tres formas. Húmedo, caliente y limpio. Húmedo, caliente y limpio. Las tres formas como que tiene que tener el aire en nuestras fosas nasales. Húmedo, caliente y limpio. Los perros es igual. Pero a mis perritos le hay que quitar la humedad. O sea, a él su perrito está seca, seca, seca. Entonces, yo tengo que agregarle agüita, ¿no? Para mantenerlo húmedo. Porque si no, empieza a llenar así de polvo. Y no puede respirar. Las noches se ahogan. Toda la noche están fiestas sacándole el agua. Tome los mojitos para que puedan respirar. Entonces, es así. Sí, nadie tiene que estar fría, nadie tiene que estar fría. Húmeda, húmeda. Fría, fría el término no es adecuado. Húmeda, se dice, húmeda. Bien, entonces hablamos de las plantas. No hay que salir mucho del tema. Sí, suena por las patitas más. Nadie, no, no mucho. Por las patitas, sí. Bien. Si no viene, ¿ah? Siempre húmedo, caliente y limpio. Húmedo, caliente. Chicos, cuando ustedes tengan ganas de respirar, de ganas de respirar y ganas de estornudar, estornude. Chicos, no se aguanten el estornudo. El estornudo es una acción, es una respuesta que provoca a los vasófilos. En este caso, en este caso, la histamina, para permitir que algo extraño que entró al cuerpo se ha expulsado. Yo he visto muchos alumnos que se rascan el mentón para no respirar, para no estornudar. No, chicos, tienen que estornudar. Porque el estornudo es una respuesta al ingreso de algo a tu cuerpo. Regresa polvo, el cuerpo lo detecta y te provoca el estornudo. Y participa la histamina. Continuando. Entonces, y la cero... Chicos, este término de aquí, este es cacerito para San Marcos. Cerofila. Tienes que saberlo de memoria. Tienes que grabártelo como si fuese una vocal más. Cerofilas o cerófilas. Esta palabra es una carnicita. Esta es una carne, carne, carne. Carnecita es. ¿Por qué? Porque las cerófilas vienen a ser plantas, que se habla bastante, porque son las famosas cactáceas. Las cactáceas son los cácteles donde hay poca cantidad de agua. Ya, muy poca cantidad de agua, pues ese tipo de... Está bien. Fue tan chico, estaba... Me necesitaba que se atore con la masa. Ya. Ya, como le decía, entonces, esto chico, esta palabra, por favor, de memoria. Te voy a preguntar cada momento. Hasta que lo aprendan de memoria. Así como mi hijito. Toda una semana le muestro qué es la papaya. Ahora ya sabes qué cosa es una papaya. Ya reconoce. Una semana es una papaya. Próxima semana es el tomate. Próxima semana es la manzana y así. La cosa es de memoria. Me hay que recordar. Pero con ustedes, voy a aplicar el mismo método. Cerófilas. Cerófilas, plantas que crecen, lugares donde no hay mucha, mucha agua, mucha cantidad de agua. Cerófilas o cerófitas, como quieras. Bien, pasamos al aire. Recuerden, chicos, que el aire, pues, es la mezcla de gases, entre los cuales el más abundante es el nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno es uno de los gases que más abunda en nuestro medio ambiente, ¿no? Segundo puesto, el oxígeno. Tercer puesto, el bióxido de carbono. Y el resto, pues, el ozono y otros gases más. Entonces, decimos, pues, que el aire, pues, está formado. Ahora, hablar un poquito de estos gases. Por ejemplo, nitrógeno es uno de los gases más importantes para la formación de proteínas. Ya que las proteínas están formadas de cuatro elementos principales. Carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero si no hay nitrógeno, no puede crearse los aminoácidos. Si no hay aminoácidos, no hay proteínas. No importa el nitrógeno. Ahí participa lo que es el ciclo bioquímico del nitrógeno. Donde participan las bacterias llamadas rhizobium. La rhizobium. Son bacterias que fijan el nitrógeno a la raíz de la planta. Las bacterias participan. Otro, pues, es el oxígeno. Como, obviamente, gas respirable para los seres aeróbicos. Y desecho metabólico de las plantas. Porque las plantas aportan oxígeno. Dioxide carbono, pues, es uno de los gases más importantes para las plantas. Para hacer la fotosíntesis. Y, además, es un desecho metabólico del hombre. El hombre libera el dióxido. Es un gas que no le sirve al hombre. Sin embargo, el dióxido de carbono es considerado uno de los gases de efecto invernadero. ¿Se acuerda? El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero. Uno de los gases. Y, además, ese gas, cuando se eleva su cantidad normal, participa en lo que es el calentamiento global. ¿Se acuerda? El CO2 es un gas que, hasta un cierto punto, ayuda a la Tierra. Porque ayuda a mantener energía en la Tierra. Y así podemos nosotros subsistir con esa energía. Esa temperatura. Sin embargo, cuando hay mucho CO2, este ya se incrementa, creando una nueva capa. Y esto provoca el calentamiento global. El dióxido de carbono. Hablar un poco acerca de la altitud y la presión. Aquí no le ha pasado el famoso soroche. Recordemos que el soroche, pues, viene a ser un malestar como consecuencia, pues, de cambios de altura que uno puede presentar. Por ejemplo, mira, acá tenemos la altura y acá tenemos la altitud. Mira, cuando una persona, pues, va a ser un cierto lugar, ¿no? La presión va a ser mayor. Al ser la presión mayor, jóvenes, pues, va a provocar que los glóbulos rojos estén en una cierta cantidad que todavía no se adapta a esa presión. Pero, como consecuencia, empiezan los mareos, las náuseas, malestar, ¿no? Pero una vez que ya llegas al lugar, recuerda que tu mismo cuerpo empieza a formar una gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Sabes por qué son más glóbulos rojos? Porque a mayor presión, mayor necesidad de respirar. Y para que tú respires más, quita más glóbulos rojos que transporten ese gas. Y para que haya más glóbulos rojos, hay que haber más hematopoiesis. ¿Te das cuenta? Entonces, a mayor altitud, la presión disminuye. La presión va a bajar, ¿no? Y también baja la concentración de oxígeno. Por eso que uno tiene que empezar, ¿no? Cuando el oxígeno baja en su cuerpo, jóvenes, bien todo malestar, la náusea, el dolor de cabeza, porque no hay oxígeno suficiente. Y dirás, mí, pero cuando yo llego ya a la sierra, a mí, ya no me da soroche. Es que tu cuerpo ya empezó a producir más glóbulos rojos y hay mayor cantidad de distribución de oxígeno. Ustedes lo van a transportar. Y ya el soroche va bajando. Baja el mar. Entonces, debe salir a la presión. Recuerda también que es importante el aire en ciertas plantas, porque va a permitir la distribución de semillas. Recuerda que el tipo de pulización por el viento se conoce como anemógama. La pulización anemógama es aquella donde participa el viento para poder transportar el polen, ¿no? Una flor a otra flor. Anemógama. Claro, también por esa razón. También, a veces, algunos me dicen, a mí también me salió la nariz, me dicen, ¿no? Claro, puede también ser consecuencia de eso, ¿no? El cuerpo tiene diferentes formas de actuar en diferentes personas. No todos iguales. No todas van a ser iguales. Bien. Hablé un poco de eso. Uy, acá, ¿qué pasó? La imagen se la borré. ¿Qué es el suelo? Recuerda que el suelo es la composición y la estructura del... Es la composición y la estructura del suelo para determinar la distribución de la biomasa vegetal. Bueno, el suelo es la parte, pues, inerte, es la parte sin vida, es la parte de la litósfera, ¿no? Donde van a subsistir, pues, los seres vivos. Imagínate que no hubiese suelo. ¿Te imaginas? El suelo proporciona agua, aire, minerales, materia orgánica, humus. En el suelo es el humus. Importantísimo para lo que es la agricultura. Vamos a dividir el suelo, jóvenes, en horizontes. Horizonte O, horizonte A, B, C, la roca madre. También dicen horizonte D, la roca madre. Recuerda que el horizonte O es, pues, la superficie en sí, ¿no? Ahí está el mantillo de ojos cuando cae, dítritos orgánicos, desinteresión gradual, materia orgánica parcialmente descompuesta. En el horizonte A, ya está donde entierras a tu perro. A veces uno cuando entierras a su perro hace hueco, hueco, ya, y es el horizonte A. Ahí vas a ver algunas partes oscuras. Es porque ahí es el humus. En la evolución de A encontramos humus. El humus es la materia orgánica necesaria para la agricultura, ¿no? También están las, este, y también hay, pues, este, raíces, obviamente, de las plantas. Ahí, pues, materiales disueltos, claro. Aquí también está como, hasta aquí lleva el agua, pues, se puede, se puede encontrar materiales disueltos, ¿no? Arrastrados por el agua. También dicen que es una zona de lavado o horizonte de transición a esta parte de aquí. O de lavado o horizonte de transición. El horizonte B ya es materia inorgánica. Si la A es orgánico, en el B ya es inorgánico. Acá están los minerales, ¿no? Un color puede ser un poco rojizo debido a la acumulación de óxido, de hierro, aluminio, así como también la arcilla. Acá está todo lo que es inorgánico. En el horizonte C se puede encontrar restos de piedras fragmentadas, ¿no? Combinados con tierra, obviamente. Estos fragmentos nacen de la parte inferior, que es la roca madre. En el horizonte D. En el horizonte D, pues, se fragmenta y forma lo que es el horizonte C, que viene a ser ya la parte, como dije, de rocas fragmentadas con tierra. Entonces, viene de, 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 de todo nace de aquí. La roca madre es la que origina el resto de horizontes. Este, aquí empieza. Recuerda que acá el agua, el agua se puede filtrar. Y es la que origina todos los, todo el suelo. Todo el suelo, todo el suelo, todo el suelo. Bien, joder, importante. Muy bien, ¿sabes? En el horizonte A encontramos el humus. ¿Qué es el humus? La materia orgánica, que está en desintegración. El horizonte B. ¿Qué es el horizonte B? La materia inorgánica, que está en desintegración de los minerales. El horizonte C, fragmento de la roca madre. El horizonte D, roca madre. Los suelos, pues, favorables para la agricultura. Para la agricultura son los silicios, los absillosos, los calizos y los humíferos. Los suelos más importantes que participan, pues, en la agricultura. Otro tipo de suelos no es bueno para la agricultura. Bien, ahora sí vas a sacar tu lapicero, porque esta parte es típico, pregunta San Marcos. Típico, típico, biocenosis. ¿Y qué es la biocenosis? Yo leí la interacción entre seres con vida. Comunicación entre seres con vida. Chico, antes voy a ver la hora, un poco. La hora. Dos y cinco, igual. Estamos bien. Ya tengo la costumbre de hablar, 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 y la hora se me pasa, chico. Entonces, lo mando. Chico, disculpen, estoy con la cámara apagada. Sino que estoy, no sé por qué estas horas me bajan la presión. Yo, pues, estoy con una taza de chocolate caliente. Porque a mí, no sé por qué, en esas temporadas, ya cuando viene la humedad, a mí me baja la presión y sufro de asma. Solamente sufro de asma cuando hay humedad, ¿puedes creerlo? Eso ya es psicológico. Entonces, estoy con mi cara de destrucción. Mis ojos, que están a la justa, con un poco de mucosidad, estoy abrigada, estoy bien abrigada, un poco me enfrasada, me vieron, o sea, ríen. Estoy bien abrigada, porque me baja la presión. Lo puedo notar por mi voz también, ¿no? Estoy un poquito así, un poco de asma. La humedad a mí me mata, me mata. La peor temporada para mí es esta, por el asma que me da. Pero todo está controlable. Bien, vamos a hablar entonces ahora de biocenosis. Hablar de biocenosis, ya te dije que es hablar de seres con vida. Todo lo que tenga que ver con la interrelación, interacción entre seres con vida, es la biocenosis. También se llama comunidad biótica al conjunto de poblaciones que viven en una zona definida. Esta puede ser amplia o reducida. Entonces, vamos a ver aquí las interacciones que hay adentro de un hábitat. En un hábitat aún se encuentran muchas interacciones, dependiendo del lugar. Por ejemplo, algunos animales pueden compartir su mismo alimento y no pasa nada. Mira acá ellos comparten su alimento. Bueno, acá son... Esta es una población, por ejemplo. Porque es una población, porque están todas en la misma especie. Están en un hábitat, un espacio geográfico que es adecuado para que sobrevive. Ese es su hábitat. Bueno, acá repetí un poco el concepto. Ejemplos, mira. El paiche, ¿no? Vive en las aguas negras y calias. Son hábitats, lugares adecuados. Micho, ya le dije que era la función que desempeña o la ocupación o profesión que desempeña un animal o una especie en su hábitat. Por ejemplo, acá, el paiche. El paiche es un depredador de peces pequeños que viven en las lagunas amazónicas. Es el paiche, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Una cosa es el hábitat, otra cosa es el nicho. Son cosas muy diferentes. El hábitat es el lugar físico de un ecosistema. En cambio, el nicho es el papel que desempeña una especie en el ecosistema o en el hábitat, ¿no? Las girafas alimentan las ramas altas. Zebras alimentan las plantas a ras del suelo. Les cuento, habla de alimentación, o sea, de su función que desempeña. Nada de que a mí la vaca me da leche. No, 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 es lo que la vaca, lo que la vaca hace para ella, ¿no? En este caso, ser, ser, pues, este, consumidor primario o el híbrido, ¿no? Vamos a dar un poco acerca, chicos, de la cadena alimenticia. Bien. Pero, a un lado, niveles tróficos. También niveles tróficos. En base a la cadena alimenticia. Bien. Niveles tróficos. Se refiere, jóvenes, en este caso, a un flujo de energía que pasa de un cuerpo a otro cuando estés comido por aire, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ah, a mí, ya se hace de memoria mismo. Este, los productores son comidos por los herbívoros, los herbívoros son comidos por los carnívoros, ya. Eso están enseñando en el colegio. Entonces, ¿cuál es la idea aquí, entender? Es el flujo de energía que pasa de un cuerpo a otro al ser comido. ¿Y en qué porcentaje disminuye? Eso viene a preguntar San Marcos. Ahora vamos a hacer un problema de eso para que te cuentes y saques tu, 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 el cuerpo a ti de vida. En este tema, joven, se habla la cantidad de energía que tiene un animal o la cantidad que disminuye, ¿no? Al ser comido. Entonces, aquí vamos a hablar de flujo energético y materia. Desde una planta hasta un desintegrador, que es una bacteria. Se pasa por productores, consumidores y luego al final desintegradores. Vamos a ver su flujo de energía, ¿ya? Por ejemplo, en el primer nivel trófico están las microplantas, que pueden ser las algas. Están las microplantas, que puede ser el licho que la pula. En el primer nivel están los herbívoros, los autótrofos. Todos los productores, los que pueden suplementar, primer nivel. Esto tiene la capacidad de transformar la energía inorgánica en energía orgánica. Una función muy importante para la base de la cadena alimenticia. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí pues están todos los productores autótrofos, ¿ya? Primer nivel trófico. Segundo nivel trófico. Aquí están los animales herbívoros, consumidores primarios, también conocidos, ¿no? ¿Cómo quiénes? Como la mariposa, los ratones, la vicuña, la vaca. Es un consumidor primario, es el primero en comer. Se vayas a olvidar. Bien, seguimos. Tercer nivel trófico. Pues acá está formado por animales carnívoros, que son consumidores terciarios. La gatija, el puma, la serpiente. Consumidor, en este caso, es terciario. Perdón, consumidor secundario, que está en el tercer nivel. No te confundas. Ah, mira, ya me está confundiendo, mira. Primer nivel, ¿quiénes están? Los autótrofos o productores. Segundo nivel, están los primeros consumidores. Tercer nivel, los segundos consumidores. Ese nivel. Puma, serpiente, lagartija. Segundos consumidores, del tercer nivel. Me dice, el cuarto nivel, el cuarto nivel está ya los animales carnívoros, que se alimentan de otros carnívoros. También está acá los carroñeros, como el cóndor. Te das cuenta. Cuarto nivel. Te preguntan, ¿en qué nivel se encuentran los consumidores secundarios? No vas a contar así a primario, secundario. No, no, no. Consumidor empieza de aquí. Primario, secundario y terciario. Y acá está como una serpiente, mira. Y es terciario, consumidor. Primario, secundario y terciario. Y acá que es productor. ¿Ya? Y el quinto nivel, pues el quinto nivel ya lo ocupan los que son los seres vivos descomponedores. Tenemos desintegradores, saprófagos o detritívoros. En este caso, vendría a ser la naturaleza de tierra. Tratando con lécteros, insectos, moscas y bacterias. ¿No? Que van a desintegrar, pues, este organismo muerto. El quinto nivel tráfico lo ocupan los desintegradores. ¿Ya? Ahora, en la caja alimenticia, pues, conocemos ya que son productores, consumidores y desintegradores. Recuerda que aquí vamos a considerar, pues, a los que comen plantas y animales como omnívoros. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Omnívoros. Quiero que veas esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Te explico aquí. Tengo acá, mira, no estoy por sentada. El fitoplacto, sí, sería primer nivel trófico. Claro, pues, fito es planta. Otro. Ya. Quiero que veas esto. Mucha atención, por favor. Mucha atención, ¿ya? Lo voy a trabajar de esa forma. Plantas, autótrofos. Altamonte, primer consumidor. Maratón, segundo consumidor. Voy a ir a tercer consumidor y este ya sería, pues, una especie de cuarto consumidor. Porque quinto ya está a los desintegradores. Ya. Mira qué pasa. Pregunta. De esta secuencia que te vienen las flechas, yo te pregunto, ¿quién tiene mayor cantidad de energía? A ver. A ver, escucho. El águila. ¿Qué dice el resto? ¿Quién tiene más energía? A ver. ¿Alguien? O te mostré una imagen que se me pasó. No te lo tengo. Para que vea más o menos el por qué, el por qué la misa hable así. Aquí está, ya la encontré. A ver. Acá está. Un ratito. Ya voy a ir a lo que me traje para que lo pueda ver. Aquí está. Un ratito. 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 Ya. Quiero que vean esta imagen de aquí y me digan si sigue empezando lo mismo. A ver. Me ha ido, chicos. Gracias. Ya. Claro, ¿no? Bien. Mira qué nos dice acerca de la de flujo de energía, ¿no? Primera ley dice que energía radiante, considera que llega el sol, que transforma en energía química mediante la fotosíntesis, ¿correcto? Ya. Luego es energía, ¿no? Y luego se vuelve energía mecánica, ya que los animales, pues, van a originar movimientos, la cual la energía va a ir de un cuerpo a otro. Y luego esa energía, pues, en el cuerpo y en el animal se transforma en energía eléctrica para los impulsos nerviosos, ¿ok? Entonces pasa de una energía a otra energía, pues de un cuerpo a otro cuerpo. Los animales siempre, siempre tienen que comer. Entonces, ¿con qué necesidad comen? Porque tienen hambre. Sí, pero hay otra finalidad más allá del hambre. Es conseguir energía. Claro, uno no dice, voy a comer porque me falta energía. No, nunca dice eso. Voy a comer porque tengo hambre. Sin embargo, ese alimento ya cumple un rol en tu cuerpo. Es darte energía, ¿no? Por ejemplo, tú no dirás, oye, si me antojó papita con huevo. Ok, tú lo comes porque te antojó. Esa papa tiene carbohidratos y ahí tienes energía. Ya. Esa es la idea, ¿ya? Vamos a ver esta parte. Esa es la segunda ley. Escucha, la transformación de un tipo de energía a otra nunca es 100%, va disminuyendo, ¿no? En cada paso se pierde en forma de calor. Por ejemplo, ¿no? Si empezamos con los productores, las plantas, entonces, si el herbívoro se come al productor, el carnívoro se come al herbívoro, el carnívoro, el carnívoro, obviamente, es mayor, se come al otro carnívoro, los niños se come al carnívoro. Bueno, estamos hablando de que desde este punto energético, que tiene mayor energía, porque es una energía que va a transformar la energía, el humildo, es una energía química, va a ir descendiendo de un cuerpo a otro. Por ejemplo, acá. Acá dice, el flujo de energía se realiza en un solo sentido. La eficiencia de transferencia de energía es promedio de un 10%, que se reduce, se va reduciendo un 10%. Ya, va disminuyendo un 100%. Un 10%, perdón. Voy a hacer una pregunta. Creo que hay una pregunta que explica sobre esto. Gracias. 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 problema. Gracias. 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 ¿Qué es la planta? O perdón, una planta recibe mil calorías de energía ardiente del sol en un día equis. Los experimentos han demostrado que unas 100 calorías solamente son utilizadas por la planta para mantener su vida, obviamente, mientras que el resto de calorías se disipa. Supongamos que un herbívoro, como una vaca, se come la dicha planta. ¿Qué va a pasar? Entonces obtendría 10 calorías. Sin embargo, la vaca ha de mantenerse propia, ha de mantenerse su propio metabolismo. Y retiene, además, algunas energías para la acción muscular que le permita mover en busca de más hierba. La producción de la vaca, su ganancia utilizable de energía, sería solo, ofensivamente, una caloría. Así como por 10 calorías comidas por un herbívoro, solamente una queda disponible para el carnívoro. Una nada más. A los consumidores terciarios reciben menos todavía. En la caloría disponible, los carnívoros pueden utilizar por aumento de peso una décima parte, es decir, 0,001 calorías. De las mil calorías originales. ¿Qué quiere decir esto? Que las calorías, pues, van disminuyendo de un cuerpo a otro. Entonces, ¿quién tiene más calorías en ese momento? La planta. La planta es la que tiene mayor cantidad de energía, que poco a poco se va reduciendo, mientras quién se lo comienza. Entonces, podemos decir, entonces, que si hablamos nosotros de los consumidores, los desinterradores van a llevar la menos cantidad de calorías y energía, ¿sí o no? Entonces, va disminuyendo de un cuerpo a otro. En un 10% va disminuyendo. Todo empieza desde productores, luego va disminuyendo de herbívoros, de carnívoros, de carnívoros, de carnívoros, de carnívoros, va disminuyendo la cantidad. Lo que lo conocen como el diezmo ecológico. La cantidad que va disminuyendo. Tened en cuenta eso, ¿eh, chicos? Bien. ¿Esta parte has entendido, chicos? ¿Sí? Vamos a un problema de esto en un momento, ¿ya? Bien. ¿Y qué es la red alimenticia? Pues un conjunto de cadenas en un ecosistema. No solamente es un sentido, mira. Sino que, pues, aquí puede darse diferentes formas, ¿no? Y es una red, red alimenticia. Es una red alimenticia. A un conjunto de cadenas le llamo red alimenticia. ¿Y qué es la pirámide? Pues, la pirámide nos da referencia del número de organismos en cada nivel, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La cantidad de descomponedores, autótrofos, herbívoros, carnívoros, ¿no? Las cantidades. El número de organismos en cada nivel nos hace referencia a la pirámide. Así como también pirámide de alimentos, ¿no? Para saber qué propósito tenemos que comer. Acá en la base están los energéticos y los energéticos. De aquí arriba están los que son los energéticos, pero en golosinas. O sea, están distribuidos por cantidad. ¿Cuánto tengo que comer de cada uno, no? Esos son alimentos. Aquí, pues, en animales, ¿cómo están en número distribuidos? ¿No? ¿Quiénes hay más, quiénes hay menos? Bien. Ahora sí pasamos a las relaciones, ¿ya? Vamos a ver dos tipos de relaciones. Las intraspecíficas y las interespecíficas. ¿Visto? Vamos a ver dos tipos de interacciones. Las intraspecíficas y las interespecíficas. ¿Y qué es una intraspecífica? Una intraspecífica es aquella, pues, que tiene relación con seres vivos que son de su misma especie. O sea, por poblaciones. La misma especie, ¿no? Por ejemplo, la territorialidad. ¿Qué quiere decir? Cuando las aves de su misma especie van a defender siempre su nido. No sé si ya viste alguna vez, yo vi una vez, hay palomitas que cuando van a armar su nido, porque la hembra va a poner huevo, tanto macho como hembra van a traer, pues, palitos para armar el nido. Y una vez que ya se arman el nido, la hembra se va a empezar a colocar, ¿no? Para calentar el huevo. La hembra ya no se mueve para nada. Y el macho va y le trae alimento y le dan su piquito. O sea, ya cuidan el nido, ¿no? Se conoce como territorialidad. Son la misma especie. La finalidad es mantener viva a la trilla, ¿no? Otro, predominio social, ¿qué es eso? Es otro tipo de relación intraspecífica donde existen jerarquías sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay individuos dominantes y otros dominados. Por ejemplo, la larva del insecto averrojo, ¿no? Inhibe, inhibe que crezca otro tipo de larvas. Hay un predominio social. No le conviene, entonces, no le deja crecer esa larva. La compensación, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, los pingüinos pían a sus propios y también a huevos ajenos. Tú sabes que los pingüinos emperadores quienes buscan los alimentos son las hembras, no los machos, ¿verdad? ¿Sabías eso por la película de Happy Heal? Happy Heal, ¿qué se llama, no? Happy Heal, no sé cómo se llama. ¿Por qué dicen compensación? Compensación, porque los machos cuidan el huevo con la condición que la hembra trae a la comida. Entonces, los machos tienen que esperar que el huevo eclosione, cuidarlos muy bien. Ellos pueden tener su propio huevo, también huevos ajenos. Y quien trae la comida a la hembra. Hay una compensación ahí. ¿Te das cuenta? Compensa. Otra relación son las sociedades, también dicen estatal. Esta es clásica, esta es la pregunta clásica de San Marcos. Aquí, en sociedades o estatal, se refiere cuando hay jerarquías también. Hay jerarquías, pero la jerarquía es en base a intereses. Por ejemplo, hay tres tipos de abejas. Las reinas, las obreras y los zánganos. Las obreras atraen a los zánganos para que los zánganos puedan fecundar a su reina, ya que son los machos los zánganos. Pero los zánganos no salen a buscar alimento, sino que las hembras lo capturan, las obreras, y le dan de todo. Le dan de comer, lo cuidan bien al zángano. Esa no hace nada, le dicen zángano. Entonces, ¿para qué lo alimenta? ¿Para qué lo cuida? Es que ese macho va a ayudar a que la hembra pueda reproducirse y generar más obreras para que estén ayudando a cuidar a la hembra y traer más alimento. Las hembras quieren tener más amigas soldados como ellas. Entonces, van a usar al macho para que solamente la reproduzca a la hembra. Le dé, obviamente, el gameto opuesto y así pueda reproducirla. Una vez que el macho fecunda a la hembra, porque no siempre la fecunda, a veces y a veces no. En el cacho, en el cacho. En el caso que la fecunde, en el caso que la fecunde, chicos, salen hembras. En el caso que no la fecunde, ese óvulo no fecundado también genera descendencia y es un zángano macho. Este tipo de reproducción, cuando no hay fecundación y aún así sale una descendencia, se conoce como partenogénesis. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? La partenogénesis. ¿Pero qué se refiere con sociedades? Porque hay jerarquías. Hay una reina, hay zángano y hay obreras. Trabajan en forma ordenada. Hay jerarquías. Entonces, por eso es que una vez que el macho ya fecundó la hembra y salieron varias obreras, las hembras matan al macho o en todo caso las botan del panal. Pero el macho desaparece, ya no sirve, ya. Simplemente sirve para la reproducción nada más. Las hembras lo buscan al macho por sus intereses, ¿no? Generar más descendencia. ¿Te das cuenta? Ahora, un óvulo fecundado saca hembras y un óvulo no fecundado saca machos. Entonces, ¿cómo así saca machos? Es que hay una reproducción llamada partenogénesis. No hay fecundación. Y aún así hay descendencia. Llamada partenogénesis. Por sociedades sería, en el caso que hay jerarquías, reina, zánganos y obreras. Hay jerarquías. O estatal también llamado. Las migraciones, por ejemplo, como ustedes saben, vienen a ser, ¿no? El caso de, como te decía, es el caso de salir de un lugar a otro, ¿no? Aquí, pues, se mantiene el equilibrio de la población. Se mantiene el equilibrio de la población. Ejemplo, la migración del salmón para desovar. Por ejemplo, los salmones, ¿no? Los peces. Ellos tienen dos tipos de hábitat. Pueden vivir en agua dulce y en agua salada. Sin embargo, cuando las hembras van a poner sus huevos, miran, miran a agua dulce. O sea, del mar se van al río. De un lugar a otro. Cambian. ¿Para qué? Demi, solamente para desovar. Y que desovar, botar huevos. En el río. Hasta que estas eclosionen y recién se van al mar. Aguas al lado. Pueden soportar esos cambios, ¿no? Esa ilumidad. Entonces, la migración es salir de un lugar hacia otro lugar, ¿no? Con una, obviamente, con una idea clara, ¿no? En este caso es reproducirse. En el caso del salmón. El caso de los liming, leming, ¿no? También son animales, pues, se suelen emigrar, pero estos ya no retornan. Salen de un lugar y van a otro nuevo. Ya no vuelven al lugar original. También los peces, sí. Pero estos liming, no. Y hacen migración sin retorno. Migraciones. Pasamos a las interespecíficas. ¿No te duermas, ah? Las interespecíficas son unas relaciones, chicos, donde vamos a ver, pues, aquí varios casos. Estos casos se dan entre especies diferentes. Diferentes especies. Por ejemplo, una jirafa y una sembra. Diferentes especies comparten el mismo hábitat. Y el mismo nicho, porque comen lo mismo. ¿Sí o no? Tú dirás, ah, mis, entonces, este, ¿se van a pelear por la comida? No. No, porque la jirafa, ya, sabemos que es herbívoro. Y la cebra también es herbívoro. Entonces, si no pasa nada, o sea, ni una se beneficia, ni uno sale perjudicado, aunque estén juntas y comparten el mismo alimento, o sea, el mismo nicho, decimos que es neutralismo. ¿Por qué neutralismo? ¿Por qué? Porque no hay beneficio. Tampoco hay perjuicio. O sea, nadie se beneficia y nadie se daña. Es un tipo de neutralismo. ¿Ya? En algunos casos, pueden compartir el mismo tipo de nicho o diferente, pero no se hace nada, no se lastima. Entonces, por eso decimos que es neutralismo. En el caso, por ejemplo, de comensalismo, perdón, de competencia, competencia, que cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. Claro, va a haber una competencia por alimento. Ambos son carnívoros. Ahí está, me tienen el mismo nicho lógico, ambos son carnívoros. Y van a querer pelear, obviamente, por la captura de la misma presa. En este caso, no hay una competencia. La competencia, no siempre hay muerte. No siempre. Cuando hay depredación, sí hay muerte. Pero acá van a competir por el mismo alimento. Tenemos competencia. Ya, competencia. El mutualismo se refiere cuando va a haber, pues, beneficio mutuo. Ambas en ayudar. Por ejemplo, acá habla acerca del líquen. ¿Qué es el líquen? El líquen es una fusión de alga más hongo. Cuando eso se fusiona, aparece el líquen. ¿Y por qué se fusiona? Ah, porque ambas saben que se van a ayudar. Por ejemplo, el hongo al alga, ¿qué le da? Le da esto en la tierra, porque las algas son acuáticas. El hongo le va a decir al alga, te doy vida en la tierra si te vienes conmigo. Ok, el alga sale el mar y se junta al hongo. Se está modificando su morfología, su forma. Tú dirás, Missy, ¿por qué alga acepta irse rápidamente? Uno, porque el alga quiere fijación. ¿Y el hongo por qué la busca? Porque el hongo quiere al alga porque es fotosintética. Ella sola puede cocir su alimento. A los que se fusionen, no le va a faltar nada. Ni tierra ni energía. Porque el hongo es terrestre. Y el alga es acuático. Entonces, eso permite que el alga pueda ser fotosintestina y alimentar al hongo. Se da un nuevo cuerpo llamado líquen. Es un líquen en la fusión de un alga más un hongo. La fusión. Además, también sirve como determinadores ambientales. Porque el líquen solamente crece en lugares donde no hay contaminación. Entonces, también lo vas a encontrar en la selva, lo vas a encontrar en la sierra. Porque son lugares donde no hay contaminación. Ahí encontramos líquenes por abundancia. ¿Ya, chicos? Cooperación o protocooperación. Recuerda que una cooperación o protocooperación no es indispensable que el uno esté ahí. Por ejemplo, aquí en mutualismo, el hongo tiene que estar fusionado a la alga. Para crear líquen. Líquen desaparece si ellos se separan. Es obligatorio que estén unidos. Obligatorio. En cambio, en la cooperación no. Por ejemplo, aquí las abejas y las flores hacen un tipo de cooperación. Como mis. La flor va a utilizar la abeja para que ella le transporte el polen. Y la abeja utiliza la flor para beneficiarse del néctar. Pregunta. ¿Quién está pegado siempre? No. Es una cooperación. No es un mutualismo porque no están pegados. No crean un nuevo ser. Pueden estar separados o pegados. Otro aquí. Mira acá. Cuando el cocodrilo abre la boca le quedan restos de alimento en la boca y el ave pues va a empezar a sacar todas esas pequeñas partículas que ha quedado. ¿Ambas se benefician? Claro. El ave pues se come residuos. El cocodrilo aprovecha y hace una limpieza bocal. ¿Te das cuenta? Hay una cooperación. Pero no siempre tiene que estar pegado. Como en el caso del líquen que si crean un nuevo individuo un líquen pusiendo el camasongo cambio aquí no es negariamente. Caso de cooperación. Claro. Las noticias personales. ¿Te das cuenta? Aquí igual también lo utiliza para ocultarse. Comensalismo. Hablando de comensalismo chicos es hablar de un tipo de asociación. Hay algo que me está oyeando. Aquí no voy a salir. Algo que me está oyeando era colocar los símbolos. Eso quiero armarlo con ustedes para que puedan comprender la idea más o menos de cómo se trata esta pregunta. ¿Cómo viene? El comensalismo es una asociación donde el comensal se beneficia. El que come se beneficia. Y el hospedante no saca ninguna ventaja. Pues me entiendo me dirás. Ya. ¿Ves esta parte de aquí? No es una letra. Este es un pez. Está cerquita. Mira vive cerquita a la mandíbula del tiburón. Ya. Es un pez. Se llama rémbora. Tú ya sabes esto. Y el pez pues es un tiburón. ¿Qué sucede? Este se beneficia porque se comen los restos que quedan en la mandíbula del tiburón. En cambio, el tiburón ni se beneficia ni se perjudica. ¿No? Y ahí está. El comensal se beneficia, la rémbora se beneficia y el hospedante, o sea, él no saca ninguna ventaja. Eso se llama comensal. Siempre se pone primero al que al que se beneficia. O sea, la rémbora y luego y el tiburón. ¿No? El primero que se beneficia ¿Quién es? La rémbora. La rémbora y el tiburón. Tipo de comensalismo. Porque el que come es el que se beneficia. En este caso sería en este caso sería pues la rémbora. Y se beneficia. A mensalismo. De seguro que has escuchado que para curar una enfermedad producida por bacterias como por ejemplo una enfermedad como la no sé como la Neicieria con la rea. No, una enfermedad que me he hecho cuando se creó en los cuando se descubrió mejor dicho el penicillium notatum que se ve aquí no se sabía con esta actitud qué función tenía. Hasta que casualmente Fleming dejó expuesto a las bacterias cerca del penicillium. Este penicillium al entrar en contacto con la bacteria mira acá cuando llegó acá el penicillium o sea el hongo las bacterias empezaron a agrupar hacia un lado mira hacia un costadito ¿por qué? Porque la presencia del penicillium notatum frente a las bacterias disminuye la síntesis de proteínas en su pared o sea quiere decir que la pared de ellas queda expuesta queda libre a ser contaminada dañada el penicillium lo que hace es debilitar la pared de las bacterias pero su sola presencia hace que la bacteria se aleje pero el hongo llamado penicillium no se beneficia ni se perjudica del hongo de la bacteria sin embargo la bacteria sí se siente amenazada por el penicillium por su presencia porque piensa que va a dañar su pared ¿te das cuenta? ¿a mí es el mismo que se refiere? la especie mensal es inhibida recibiendo reproducción y otra inhibidora no resulta alterada ejemplo la vaca al caminar desentierra a los lombrices que es presa fácil de sus depredadores vamos a seguir con el ejemplo de capacidades mejor por ejemplo mira este hongo que simuliza este de acá esta rayita cerca a las bacterias provoca que este de acá la tengan miedo sin embargo la presencia de las bacterias frente al hongo no le hace nada no le causa nada el hongo no se siente amenazado ni beneficiado por las bacterias pero las bacterias sí no se siente amenazadas ¿te das cuenta? ¿cómo sería acá el símbolo? acá el símbolo sería pues ¿quién se beneficia? nadie ¿quién se perjudica? se perjudica los se perjudica pues en este caso las bacterias ¿cómo pueden? ponemos cero ¿no? cero negativo negativo si simboliza siempre simboliza sí siempre van a ver esto cero porque nadie se beneficia ni se perjudica pero el primero el primero o sea este no se beneficia ni se perjudica el segundo que es la bacteria si se perjudica yo le pongo el primero ¿quién sería? el penicillium porque este ni se beneficia ni se perjudica es neutro cambio de la bacteria ni se perjudica a ver acá ¿cómo sería? a ver ¿cómo sería acá? ¿te escucho? ¿cómo sería acá? primero ¿quién va a la rémora? ¿verdad? ¿qué pondría ahí? a ver me dice más y cero ¿está bien? más y cero más ¿por quién? ¿quién es más? la rémora ¿sí o no? ¿quién es cero? el el tiburón ¿no? te das cuenta aquí ¿cómo sería aquí? ¿cómo sería aquí chicos? a ver ¿cómo sería aquí? ¿cómo sería este caso? sería así ¿verdad? más más claro ¿verdad? más bien otro ejemplo de amensalismo es por ejemplo cuando las plantas pequeñas crecen al lado de una planta congenética de ser árbol que trae como consecuencia pues en este caso que las las plantas de árboles grandes de copa grande crezcan más rápido que las plantas pequeñas como consecuencia pues el sol lo impacta a las plantas pequeñas porque el arbusto de las plantas grandes la tapa entonces la pequeña puede morir porque no ha llegado a crecer mucho ya que el primer árbol creció más alto cubre todo el calor al no beneficiarse del calor pues hasta muere pues aquí es amensalismo porque una el árbol grande ni se beneficia ni se perjudica la presencia de esta planta pequeña pero la planta pequeña se siente amenazada porque su sola presencia del árbol grande provoca que ésta no pueda tener sol por eso que ponemos también amensalismo en el caso de las plantas grandes y pequeñas bien seguimos el parasitismo el parasitismo recuerda que hay dos tipos el ectoparásito y el endoparásito el parasitismo se refiere jóvenes a uno que vendría a ser este el hospedero o el que vendría a ser el huésped ¿no? en este caso ¿quién es el que daña? el huésped el huésped daña el hospedero pues le da lugar o condición apropiada para que esté tranquilo ahí entonces el parasitismo se llama de endoparásito dentro vive dentro del animal dentro del cuerpo pues este se beneficia internamente de la persona pues se baja de peso se enferma endoparásito en cambio el ectoparásito cuando está fuera del animal terrapata piojo pulga está fuera del animal y es un ectoparásito hacia afuera es un ectoparásito ¿te cuentas? es un ectoparásito pues aquí ¿cómo sería aquí el símbolo? a ver ayúdame como que pongo acá a ver chicos hay que pondría a ver ¿cómo podría acá? más uno se beneficia aquí en el huésped si no el huésped se beneficia y ni el hospedero sale perjudicado si no le sale perjudicado la cuenta ¿está abajo? ¿está? bien esto de acá se entendió chicos la mensalismo porque siempre San Marcos pregunta a mensalismo más que a resto ¿se entendió el mensalismo? porque el mensalismo suele venir bastante San Marcos ¿entendió el mensalismo? sí, ¿no? a ver chicos chicos siempre cuando pongan el símbolo siempre se pone primero al que se beneficia siempre el que se beneficia siempre ¿ya? ah acá también estaría entonces acá estaría mal pero sí, sí acá sería mal disculpen acá sería negativo y acá sería neutro siempre se pone en este caso donde se perjudica ¿no? sí así negativo neutro así y acá es así ¿no? primero siempre el que se beneficie luego sigue que no se beneficie luego neutro ¿no? depredación porque lo conoces ¿verdad? es un tipo pues de relación donde siempre va a haber una presa depredador aquí sería también aquí hay muerte aquí hay un tipo de relación con muerte aquí sería positivo el que se beneficia y negativo el que sale perjudicado sería en este caso la presa simbiosis la simbiosis se define como la interacción que es muy estrecha entre los animales que siempre están cerca ¿no? sin embargo también funciona la simbiosis en el caso de líquid también es un tipo de simbiosis es un tipo de simbiosis mutualista porque siempre están pegados y forman un nuevo ser vivo en cambio dentro de simbiosis tenemos por ejemplo la simbiosis incluida al parasitismo al comercialismo al mutualismo a la protocooperación al inquilinismo y a la foresia ¿no? simbiosis significa vivir juntos pero que están juntos ¿no? en el caso del líquid por ejemplo crea un mismo organismo que en este caso sería el líquid o también está la micorriza la micorriza es la función de hongo más raíz hongo más raíz es una micorriza y este y hongo más alga es líquid simbiosis es es la la unión pero si hablamos de fusión una simbiosis mutualista acá usa por ejemplo la implicación de foresia y tanatopresia es un tipo de simbiosis la foresia la foresia se refiere a un comensalismo también está dentro de un comensalismo donde utiliza a alguien como medio de transporte por ejemplo mira estas aves utilizan este hipopótamo como medio de transporte es un foresia es una relación cuando las aves no quieren volar utilizan animales como medio de transporte como también este los crustáceos que encima de los crustáceos se posan ciertos animales bivalvos y ahí los transportan la tanatocresis se refiere jóvenes cuando un organismo muere y deja una parte de su cuerpo en la tierra y un animal utiliza esa estructura para su beneficio por ejemplo tenemos acá un por ejemplo un cangrejo y se va a refugiar de que dentro de la concha de un caracol o sea este este cangrejo se va a utilizar una estructura de alguien muerto para su beneficio protección la relación que ocurre cuando un individuo utiliza los restos de otros organismos muertos para su propio beneficio como los excrementos lesiones el cangrejo remitaño se refugia y se refugia y protege utilizándole la concha va a ser un caracol la natocresis te das cuenta esto esto no viene desde tiempo en examen de misión pero siempre es bueno porque hace años pero años años que vino hace muchos años durante cuando cuando vino este examen más o menos vino en el yo postré en el 2000 bueno hace años hace años o sea más de 10 años que no viene casi 10 años pero vino una vez de tiempo igual tienes que saber por eso es este una relación para el transporte y tanto crece es utilizar pues restos muertos para hombres así de simple bien aquí terminamos una sucesión son cambios ¿no? que va a sufrir un ecosistema a través del tiempo ahora las sucesiones pueden ser de tres tipos las evolutivas las primarias y las secundarias recuerda que la sucesión es ordenada y orientada a una dirección y es previsible recuerda acaba acaba en una biocinosis clímax ¿qué es eso? la biomasa alcanza su máximo valor ¿no? obviamente como el tiempo ¿no? donde va a haber una cierta cantidad de animales cierta cantidad de plantas para supertos beneficios ha llegado un clímax ¿no? quiero que te fijes aquí tipos de ecosistemas ¿no? la evolutiva ¿qué es la evolutiva? una sucesión evolutiva es cuando aparece un ecosistema recién ¿no? aparece recién un ecosistema nuevo ojo nuevo ¿no? cuando por ejemplo este la tierra fue invadida por líquenes por ejemplo los líquenes salen del agua en este caso las algas salen del agua y se fusionan con los hongos que están en la tierra crean los líquenes los primeros seres supuestamente no fusionados invaden mira toda la tierra empiezan a aparecer seres vivos que salen del mar y inician su su invasión a la tierra un nuevo ecosistema entonces ahí es evolutivo ¿por qué? porque emergen del agua a la tierra por ejemplo los líquenes cuando invadieron el mar ¿no? ¿por qué? porque salieron del mar y empiezan a formar parte supuestamente formación de plantas ya en la tierra evolutiva con el tiempo primaria primaria es cuando un cierto ecosistema despoblado donde no hay nada va a originar una flor y fauna ¿no? en este caso por ejemplo cuando a ver explico mejor un cierto lugar se forma ya debe de haber evolutivo ya esto de acá se forma ¿ya? y por cierto acontecimiento geológico no sé volcanes este tsunami ¿no? provoca que esto de aquí pues este desaparezca desaparezca por un ecosistema geológico y con el tiempo vuelve a aparecer ¿no? con el tiempo vuelve a aparecer un nuevo ecosistema este es un ecosistema primario ¿ya? donde la fauna y flora preexistente ha desaparecido pero luego vuelve a aparecer ¿te das cuenta? primaria la secundaria y es ocasionada por el hombre recuerda que el hombre pues tiende a atalar árboles tiende a contaminar y como consecuencia pues obviamente deja un impacto ambiental ¿no? y entonces trae pues que se pierdan hábitos de animales que los animales se extingan porque ya no tienen lugar donde vivir ¿no? o también a beneficio del hombre para conseguir más madera talan árboles y no compensan con plantar plantas no lo compensan no lo quieren talán no les importa nada una sucesión secundaria chicos hace referencia a que luego de una destrucción provocada por el hombre ¿no? va a originarse a partir de ahí un nuevo ecosistema pero ojo ese lugar que quedó destruido fue provocado por el hombre por explotar de árboles ilegales ¿no? entonces después de años quizás esa tierra va a volver a producir árboles va a pasar muchos años para que puedan tener los árboles troncos es una comunicación secundaria ¿ya? secundaria cuando ya pues hay una intervención de la mano del hombre hemos visto hemos visto por acá la evolutiva la primaria y la secundaria ahora que la primaria es por acontecimientos naturales y ocurre ¿no? ese pues no cuesta más puede aparecer el último acontecimiento geológico natural natural ya bien bien chicos hasta aquí hemos visto todo lo que yo sé que es un tema larguito yo sé que es un tema larguito despierta 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 es un tema larguito ok es normal vamos a ver las preguntas ya chicos las preguntas rapidito las preguntas supongo a ver que si me has comprendido bien vas a poder hacer las preguntas ¿ya? vamos a ver para ver las preguntas un ratito vamos a ver lo más sí lo más sí claro lo más sí la loma se produce por la humedad pues lo más sí una sucesión ecológica las islas por ejemplo también las islas que aparecen ¿no? vamos a ver aquí ya un ratito compartí pantalla ya ya, ahí está ya, mira acá dice el estudio que establece entre una comunidad natural en donde existen diferentes especies animales y vegetales con su ambiente como se denomina relaciones que se establecen entre una comunidad natural en donde existen diferentes especies animales y vegetales con su ambiente aquí chicos voy a ponerle la clave voy a comentarles es la cinecología la cinecología es el estudio de las comunidades es una cosa también lo conocen como la también lo conocen estudio de comunidades o ecología de comunidades ecología de comunidades ecología de comunidades o cinecología es el estudio es el estudio entre es el estudio pues entre las comunidades y un ecosistema ¿cómo coexiste estas comunidades entre un ecosistema? la cinecología Pregunta 2, dice, de las ciencias nativas, ¿cuál es incorrecta? A ver, en cuanto a la secuencia, chicos, ¿cuál es la incorrecta? A ver, herbívoro, renacuajo, vaca, bacteria, verde púrpura. A ver, ¿cuál es la incorrecta, me dice? Cosmínio terciario, lobos y leones. En ese orden, a ver, herbívoro, renacuajo, vaca, bacteria, verde púrpura, ¿son herbívoros? A ver, carnívoro, floro, ermitaño. A ver, cosmínio terciario, leones y lobos. ¿Cuál es la clave incorrecta? Me dice, a mí la D, solo la D es incorrecta. El armiño es este, es este carnívoro. El armiño, chicos, el armiño es este, es un carnívoro, rodeador pequeño, pero es carnívoro también. Ya, le dice incorrecto, incorrecto. Ahí está, la respuesta es. La respuesta es. La A, ¿verdad? La A, la solo, la solo, perdón, solo la A, o sea, es la C. Claro, solo la A, la respuesta es la C. 12, así es. Los leones, ah, espera un ratito, ratito. Los leones son cosmínios terciarios o no? Lobos, a ver, ¿qué son? Cosmínio terciario, ah, a ver, los lobos. ¿Qué come el león? A ver. Lobos son sonbrios terciarios, a ver. ¿Quién se come el león, por ejemplo? ¿Quién se come el lobo, por ejemplo? A ver. Son consumidores de tipo secundarios, ¿verdad? No son terciarios, son secundarios. Claro, son secundarios. La A y la C, esa es la respuesta. Ya, son secundarios, lobos y leones. Así es, la respuesta es la A. Dos A, lo voy a poner aquí. Claro, no son terciarios. Dos A, chicos, dos A. Dice, es un ejemplo de nicho ecológico. Es un ejemplo. A ver. Ejemplo de nicho, chicos, de nicho ecológico. Los, el oso. El oso de anteojos en el bosque de neblina de la selva alta, dice. El ojo de anteojos en el bosque de neblina de selva alta. ¿Será nicho ecológico? Los hongos descomponiendo la materia orgánica. ¿Será su nicho ecológico? El palche que ven en lagunas de río Amazonas. El pájaro carpintero que come larvas, insectos de los árboles. Los monos que descansan en la rama de un árbol. La tres, la respuesta sería la dos. ¿Qué más? Y la cuatro, ¿verdad? Clave 3C, ¿verdad? Muy bien. Pregunta cuatro, dice. Los microorganismos que degradan celulosa y las termitas que pueden roer y tragarse la celulosa de la madera, pero no digerirla. Los protozoarios que viven en el tubo digestivo digieren la celulosa. Entonces, la termita dispone de un medio de digestión. El protozoario recibe un lugar para, según el texto, qué tipo de relación biótica corresponde. A ver, dice que las termitas, mira, los microorganismos que degradan la celulosa y las termitas que pueden roer y tragarse la celulosa de la madera, pero no digerirla. Los protozoarios que viven en el tubo digestivo digieren la célula. Entonces, la termita dispone de un medio de digestión. En poco a poco, el protozoario que está dentro de la termita es quien permite hacer esa digestión, ¿sí o no? ¿Qué tipo de relación sería eso? A ver, sería un caso de mutualismo, ¿sí o no? Claro, porque el protozoario le ayuda a la termita a que pueda digerir la celulosa, pues. Después sería la cuatro, la B, ¿verdad? Claro, cuatro, la B. Cinco, dice. Respecto a los factores abióticos del ecosistema, señale el error o falso y marque la secuencia correcta. La fotogíntesis es el proceso fundamental en los ecosistemas. La temperatura óptima para la vida, 50 entre 0 a 50 grados, eso es verdadero. El oxígeno es el gas más abundante en la atmósfera, falso. El suelo calizos y humildes son, claro, también, ¿verdad? Después sería la D, ¿verdad? Claro, la D, muy bien. A ver, relación presente entre el cabarejo ermitaño y las conchas de caracoles. ¿De qué tipo será? A ver, en donde una especie utiliza restos de otro animal muerto para protegerlo. Lo dije, lo dije en el ejemplito. ¿Cuál es tu respuesta en las seis? A ver, ¿qué dice el resto? De Wilma ha contado el resto. A ver, las seis. Sí, muy bien. Dice, en la etología describen a dos animales los cuales viven en un árbol y uno de ellos cuida el nicho de ambos cuando el otro sale a cazar. Para poder identificar la relación que hay entre los seres vivos, es necesario saber qué cosa. A ver. A ver, siguiente, ¿cuál sería? Para saber qué tipo de relación es. Por ejemplo, vimos los tipos de relación intraspecífica e interespecífica. La interespecífica es cuando son de diferentes especies. La interespecífica. Y la intraspecífica es cuando son de diferentes especies. Son de la misma especie. Por ejemplo, sociedades que tenemos estatal. Por ejemplo, el otro, vimos también lo que es gregaria, familiar. Entonces, en este caso, en este caso, sería una misma especie. Para saber si es específica o saber si es interespecífica. Aquí sería, ahí sería entonces, respuesta, la B, ¿verdad? Este es la B. Ocho. Aquí, es la que te decía, es la que te decía que te iba a poner hace rato para que me entiendas bien cómo era eso. En una escena trófica, en donde un mamífero carnívoro se come un herbívoro, deberá cuantificar la energía radiante en el día de 30.000 kilocalorías. ¿Cuánta energía solar puede obtener el carnívoro a través de su alimento? El carnívoro a través de su alimento. A ver, ¿cuánto sería? Hablando de un 10% de reducción en cada ser escomido. A ver, ¿la viste? ¿Ocho? ¿Entendiste esa parte? Mira, habla de un mamífero carnívoro que come un herbívoro. ¿Cuánto de energía solar pudo obtener el carnívoro a través de su alimento que ha comido? A un 10% vamos a disminuir. A ver. ¿Cuánto sería ahí, chicos? En ese caso. Ahí la planta va a recibir, por ejemplo, porque la vamos a partir de una planta, ¿no? Recibe un cierto porcentaje en calorías, ¿ya? Del sol, ¿ya? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Va a disminuir, sí o no? Porque solamente la planta va a utilizar un cierto, un 10% nada más, ¿sí o no? Y el resto empieza a avanzar. ¿La planta cuánto recibiría ahí? 3.000, ¿verdad? ¿La planta recibiría 3.000, sí o no? Ya. ¿Ahí quién viene? Ahí viene lo que es primero la planta. Viene lo que es primero la planta, es el autótrofo. Luego viene el herbívoro. Luego viene el carnívoro, ¿sí o no? Si la planta tiene, si el sol tiene 30.000, la planta utiliza solamente ¿cuánto? Utiliza solamente el 10%, ¿no? Ya. ¿Cuánto tendría el herbívoro y cuánto tendría el carnívoro? ¿Cuánto es la respuesta? La A, ¿verdad? Claro, si disminuimos a un 10%, al carnívoro le quedaría solamente 30 kilocalorías. ¿Está bien, chicos? Ojo, que empieza desde la planta. Empieza desde la planta. ¿Sí, chicos? ¿Entendí esa parte? ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte, chicos? Recuerda que las plantas utilizan un 10%. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si es, si es este, por ejemplo, si fuese un, o si fuese, por ejemplo, un 10 calorías, pues la planta solamente utilizaría, pues, en este caso, 100 calorías. La respuesta sería 30 kilocalorías aquí, chicos. 30 kilocalorías. ¿Qué es la respuesta? Sería un 10%. Esto es el sol, ¿sí o no? Ya. ¿A la planta, ¿cuándo le correspondería? 3.000, ¿sí o no? Ya. ¿Al vibro, ¿cuándo le correspondería? 300, ¿sí o no? ¿El carnívoro, ¿cuándo le correspondería? 30, ¿sí o no? Le quita un 0 nada más. Ocho sería la A. Nueve. Uno de los principales determinantes biológicos del nicho ecológico de una especie es la A. El nicho ecológico de una especie. Un determinante, ¿cuál sería? Biológico, un nicho ecológico de una especie. Recuerda que el nicho es el tipo de alimentación que va a tener una especie. ¿Cuál sería su principal determinante? La competencia interespecífica, ¿sí o no? Claro, con otro, con otra especie, este, otra, con otro animal de otra especie, ¿sí o no? Sería, en este caso, un determinante. Bien, chicos. Con el tiempo nos vamos a quedar hasta ahí nomás. ¿Ya? El tema es un poquito complejo. Sí, ecología, el tema es un poquito complejo. El tema es bien amplio. Me mostrará más la teoría que las preguntas. Un poquito complejo. Bien, chicos. Conmigo será entonces hasta la próxima semana. No me equivoco, ¿no, Miriam?